A toda la gente que estuvo aquí, que nos vean, que nos sigan por todas partes, que nos apoyen y eso, nada más, que nos apoyen. Quiero decir gracias a toda la gente porque nos han apoyado, ha habido gente al nacional, al regional y quiero pedir muchas gracias. El cielo, el cielo metió una estrella y le pedí bailar a la hueca con ella, y le pedí bailar a la hueca con ella. Y el lucero, el lucero que miraba, ay de celos, de celos se lamentaba, ay del cielo, del cielo más que una estrella. Era la más, la más bonita y brillante, y bailaba, bailaba muy elegante. Era la más, la más bonita y brillante, brillante, ay sí, mi vida con sus reflejos, daba su amor. Te respondí con tus besos, niña de amor, te dedo en mi corazón.